Lo mejor es que el trozo de una cuadrita Tengo que poner una llancha al ojo Y aquí en los ojos mucho mejor Sí, sí, sí Yo me apaño mejor eso Se coge la misura ¡Ah, qué rico! Y se le deja que me vaya comiendo ¡Qué rico! ¡Bien! 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 ¡Ay, se me ríe! ¡Oye, qué bien se la toma, eh! ¡Qué bonita tiene! Eso es muy bueno, señor Y ha comido a las 7 Poquitos a poquitos que vaya tragando El sábado puede ser respirable fatal Si ves que hace Cuando traga, déjale que se tranquilice, ¿vale? Parece que es un ratón Un conejito ¿Qué bonito está muy bueno, como pues...? Pues, si me ríe because...